Hola, mi nombre es Onely Matías, tengo 25 años, puso mi quinto año en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, en el área de empresas, haciendo un escadeo. Mis eventos son 102, yo se leo un 4x100, para que no nos dejen visitar a la universidad, ya que es por la que me dio la oportunidad de estar en este deporte, el alma a crecer, así que cuídense, que los tiburones a ver los cuatro. ¡Gracias!